Vamos a decir, Marcos No hay llegada por el centro Se queda muy atrás, clavado Peysel portugués Marcos, balón para Zucker, puede disparar, ha querido picar Gol, 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 golazo de Davor Zucker A ver, a ver En el minuto 29, Marcos ha enviado la pelota a Zucker Y Zucker, templándola en parábola por encima del meta búlgaro Basilev Ha marcado un gol de antología Habrá visto usted muchos, muchos, muchos goles Muchos, muchísimos, y este está entre los muchos buenos Fíjense con qué elegancia Zucker toca el balón Suave, suave, suave y gol Cómo se ha percatado de que el portero estaba en una posición adelantada Y sin darle violencia al tiro Porque en parábola no hay posibilidad de pegarle fuerte Ha marcado lo justo para que por encima del meta búlgaro Penetrara justamente por el ángulo izquierdo Está clarísimo Aunque el árbitro concede la banda y no la falta Pero si vino ya ha hecho dos faltas, ese es el defensa derecho, el número 2 Jiménez, balón para Moya Devuelve al capitán Qué bien se va Jiménez, va a colgar Balón muy pasado Gol, 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 gol de Davor Zucker El segundo Precioso el envío de Jiménez Ese balón colgado, el balón que caía del cielo Lo ha aprovechado el croata Llegó el segundo, ¿de quién? De Davor Zucker Desde que salió de los pies de Jiménez el balón Con qué apierto ha tocado buscando la cabeza de Zucker Ya se sabía que el gol era inevitable Estaba colocado Zucker donde debía estar Y allí le fue a la cabeza prodigiosa del croata Y a eso no lo salvaba nadie Todo el mérito en la jugada para el capitán, para Manolo Jiménez Qué balón ha puesto Después del disgusto del primer día de la liga Que eso sí que fue infortunio Aquel gol en propia puerta El gol que en este mismo estadio le daba la victoria al Tenerife Es un lujo sin duda para el Sevilla Tener un jugador como Davor Zucker Un hombre que marca diferencias 2-0, minuto 34 de la primera parte No pueden ir mejor las cosas No sólo para el Sevilla